Hola que tal fantasmas, bienvenidos a un nuevo video, esto es Hearthstone Si, el juego de cartas que está bien excelente y bueno, hoy lo que vamos a hacer es de que Vamos a abrir unos paquetes, vamos a comprar unos paquetes y a ver que nos sale Espero que nos salgan cartas super bien OP Y que estén con ustedes pasando un excelente, super y maravilloso y a toda madre día Así que chavos, bueno, yo por lo regular juego con mazos así de mago Entonces espero que me salgan muchas cartas OP de mago Y bueno, cuéntenme ahí abajo en los comentarios también ustedes con cual tipo de cartas les gusta más jugar Entonces estaría super excelente saberlo y así vamos conociendo ahí que nos gusta más en Hearthstone Y bueno, últimamente he estado jugando mucho este juego Tenemos mil de oro, entonces este, o mil de dineros Vamos a comprar cinco cartas para este video, cinco cartas para el otro video Y cuéntenme pues, ahí, que cartas les hace falta a ustedes Bueno, espero que me salgan a mí Pero bueno, como les decía, últimamente he estado jugando bastante este juego Está super adictivo y este, bueno, cada vez quiero más y quiero más Bueno, eso suena feo Pero bueno, este, si a veces, cuéntenme ahí abajo en los comentarios Si quieren que, que habla de este paquete, de este tipo de cartas Por el momento vamos a abrir de las clásicas Y bueno, tenemos seis paquetes porque compramos cinco y ya tenía una Por abrir entonces, no sé cómo me la dieron, pero ahí apareció O sea, me gustaría que hubieran aparecido cien paquetes Pero bueno, solo apareció uno, ni modo Vamos a empezar a abrir y esta es de cazador Y sí, disparo mortal destruye un esbirro enemigo aleatorio Esta es de cazador también, trampa congelante Y tenemos una rara, nos sale la primer rara Esta es para todas las clases Que sea este, bueno, esta es una, parece una lagartija O que quién sabe, ¿verdad? Y esta es para cazador ¡Hiena! Excelente, una hiena Y listo, tenemos una trampa explosiva para cazador también Excelente, chavos Ahorita vamos bien Si nos jugara, nos gustara jugar con cazador Tenemos una hiena más también para cazador Creo que me voy a terminar haciendo un mazo de cazador Y otra de cazador Disparo explosivo, inflinge cinco de daño a un esbirro Y dos de daño a los esbirros adyacentes Tenemos otra de cazador Destruye esbirro enemigo aleatorio Disparo mortal se llama Y esta es para todas las clases Muy bien, con grito de batalla Ahí, excelente Y tenemos la primera que nos sale de mago Este es un secreto que cada vez que tu adversario pues Juega un esbirro Tú invocas una copia Entonces, como quien dice, lo clonas y lo tienes tú Pero eso ya lo tengo dos veces Así que ya no me serviría una tercera carta Pienso yo Tenemos una para todas las clases Otra para sacerdote Y tenemos otra que nos va a salir para Eh... Todas las clases también Guardián de Luna argenta Es con escudo divino Y otra rara Para guerrero Grito de orden Muy bien Grito de orden Y la que sigue es para pícaro Paso de las sombras Muy bien Listo Vamos a darle Vamos a seguir abriendo paquetes Y bueno chavos Este juego es gratis Para los que no saben Lo pueden jugar en su PC móvil Y también para Lo pueden jugar para Este, su tablet Y bueno Donde ustedes quieran Hasta en el baño lo pueden jugar Así lo hago yo Este Cuando estoy sentado en el trono Pero bueno Eh... Tenemos una para chamán Eh... Y otra para guerrero ¡Wow! Que excelente Esta carta La estaba esperando Ordenador del sino Sí Está buenísima Porque eh... Al comienzo de tu turno Destruye a todos los esbirros O sea Destruye todas las cartas Las de tu enemigo Y las tuyas Pero para una emergencia Necesitas destruir una carta OP De tu enemigo Sirve bastante Y este Solo ocupa dos de mana La mana Es el cristalito El número que miras arriba De la carta En la parte de la izquierda Tenemos una para todas las clases Otra para todas las clases Muy bien Adicta al mana Yo soy adicto a otra cosa Eh... Tenemos dos paquetes más Vamos a abrir dos paquetes más Chavos Espero que salga Hay una carta en especial Que estaba esperando Para... Para mago Está muy OP Demasiado OP Muy rara que salga Pero bueno Este... Luego les cuento cuál es Cruzada Escarlata Para todas las clases Es la primera que nos salió Luego una para sacerdote Fuego interno Y una para brujo Este es... Succionar ¿Qué succiona? Oh, el alma Dije ¿Qué succiona? Dije Me recuerda a una amiga Eh... Poder de lo salvaje Y también otra para todas las clases Sacerdote No sé qué Ah... Pero bueno Vamos con la última El último paquete de chavos A ver, crucen Crucen los pies Crucen las manos Crucen los dedos Crucen todo lo que puedan Para que nos salgan muchas cartas OP Vamos una para guerrero Otra para druida Que usa cinco de mana Lluvia de estrellas Ay, qué bonito Eh... Todas las clases Para todas las clases Cuatro de mana Rompedor de... ¿De qué? De hechizos Ja, ja, ja Rompedor de... ¿Qué? Dije yo Ojo por ojo Ese es paladín Muy bien Ese rompedor de hechizos Este... Ya lo estoy usando Pero me va a servir Es otra carta Está muy OP también Y este... Trampa congelante Para cazador Entonces hasta ahorita Solo hay dos cartas Eh... Que me salieron Que me van a servir Para mi mazo Desafortunadamente No me salió la que yo esperaba Pero bueno chavos Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Dejen su like Y cuéntenme en los comentarios También si hay cartas aquí Que me salieron a mí Que ustedes están esperando Que le salgan Y no le salen Por ninguna manera Entonces este... Cuéntenme ahí Cuáles son Y con qué tipo de mazo Les gusta jugar Y ya saben A ver alguien me está hablando Dice vas a streamear Y no Estoy grabando Pero saludos Saludos para Miguel Y bueno Ya saben Dejen su like chavos Gracias por haber visto el video Los quiero mucho Yo soy Phantom Y nos vemos Hasta la próxima Me puedes seguir En mis redes sociales Como Facebook Dándole like a la página Y también en Twitter Para saber Todo lo que hago Durante el día Y mis fotos en Instagram También me puedes Seguir ver en vivo Por Twitch Y te puedes suscribir A este canal Completamente gratis Y no te pierdas El blog del carnaval De San Francisco El desfile Como te gustan Morenas o blancas Conociendo también A Tony Hawk Y show de autos deportivos Y desarmando Abriendo el NES Yo soy Phantom Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!